No, no se ha pillado nadie, no hay nadie Bueno, pillo yo Posa en el OPI y lo pone Tomad las dos naves cuando lleguéis, ¿vale? Abajo, 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 abajo Dios Crío, ruete pa' la izquierda Vale, veo un tanque Ah, no, pero es de los nuestros, se está llevando la de Dios Al Lutz le están poniendo una satchel Llega tanque OPI fuera Tanque, tanque, ah, no, vale, es el nuestro No sé dónde cojones van Ataca, Irony, en la casa de enfrente, la destruida Sí, lo veo Vale, que lo OPI Lo marco Hay uno ahí Sí, creo que lo he matado Sí, parece estar muerto ya Vale, que estamos capturando Los tengo aquí, ¿eh? MG de la casa afuera Están en esta nave Vale Tengo muy cerquita Por aquí tengo uno Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Donde esté vivo Ponen los suministros Apoyo la captura, por favor Para la izquierda Gente aquí Mucha gente por mi marca En la infantería ¿Te lo puedes zumbar? No, no tengo satchel Ni nada Ah, pero que está parado Sí Acabo de parar ahora mismo Necesito ingeniero o antitanque En el OPI Tenemos un camión al lado ¿Están cayendo de suministro, Black? Pues no lo sé Tres o mejora Hostia, acaban de caer En tu cara A ver, necesito el antitanque Tengo un ingeniero aquí Hostia, hostia Al otro lado Black, en mi cuerpo, eh Tiene nada en el suelo Sí, sí, sí ¿Te has matado? No No, me has matado Dale a la F Dale a la F Corre A ver, el ingeniero Antitanque, por favor Que venga ya aquí Vale, no Ya está, ya está Está destruido Vale, en la casa Que hay al lado del OPI Hay que ir a por el Black ¿Dónde antes? Por la derecha Me están disparando Una Thompson Estoy en la casa Hay que limpiar este sector Y hay que quitar Esos suministros Que han caído Hostia, este bombardeo Tío Buah, pues No nos ha matado ¿Sabes? Irony Vamos a hacer el mismo recorrido Que antes Le estoy quitando El Gary Que tienen aquí Vale Quitando un Gary Al norte Lo veo Bueno Que alguien se vaya Hacia aquí Hacia marca movimiento El resto Vamos a Ataque Chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos Dos fuera Aquí en las trincheras Estas Hay que apoyar La defensa Me han pillado Vamos Vamos No tengas miedo Con cero y uno Es que está el loro Que el Gary Se lo acaba de poner en rojo No, lo van a matar Presionar No tengáis miedo A presionar Que morir Pues nada Se sale Y ya está Sí Irony En la casa derrumbada Hay peña Y en el búnker siguiente También ¿Tenéis hueco O me busco Quien me quiera? Eh, ahora te digo Eh, pues en principio Estamos allí Irony, preparado Vamos Espérate que hay gente adelante Hombre, de eso se trata De matarlo Ah, sí Uh, la trinchera Adelante tuya Muerto Seguimos defendiendo O atacamos Ahora, defendemos Meterse en el búnker No siempre Buena idea, ¿sabes? Vale, por ahora Que se venga conmigo Críos mismo Y hay que buscar El Gary enemigo Vale, veo gente aquí No dispara A menos que sea Sí, sí Aquí delante A menos de 50 Tenemos uno Vale, está Por aquí Tienen que tenerlo Granada Has tirado granada Tira granada Alguien tiene que meterse Estoy de comandante ¿Desde más atrás aún? Tienen desde más atrás Ahora, hacer limpieza Ir por la izquierda Irony, creo Iron más para la izquierda No pasa nada No pasa nada Sabíamos que podía pasar Hachos Están entrando por el sur De vuestra posición Sí, pero no puedo hacer mucho Había un pavo, eh Ya no sé vosotros Por ahí Mi ping Varios Más, más, más Si tenéis darle cera Si algún La unidad de infante ¿Por qué va? Y, y, y Crío, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda Nos hemos comido un airhead, eh Nos hemos comido un airhead Vienen por detrás No podemos salir en el OP No, para Nos hemos comido todo el mundo A atacar con línea 5 Y estamos perdiendo el punto de fe Mediano Marca Item No diga no, no diga no Hacho Que nos podamos Cambiar el OP Defenderlo Sea como sea Vale, Hacho Por la izquierda Te debe venir uno Muerto Lo hemos matado No me queda munición, eh Estoy con la pipa No veo nada Comandante Vale, van en camino Estamos cerrados Estoy despejando Eh, para A ver, yo acabo de entrar ahora Estoy lleno y por lo que veo No tenemos ningún garril de ataque Eh, si le puede Hostias Si, estoy esperando a que se recarguen Ahora tiraré por ahí Porque necesitamos alguno de un ataque Lo que pasa es que Tengo Gary Venid corriendo Venid corriendo ¿Puedo tirar supplies En esa zona? ¿La ves consigue yo quitar? Si ¿Desde dónde coño, tío? Vale, lo veo No, macarrón Bueno, crío Vamos a mojarnos los pantalones Bueno, bueno Este, bueno Regalado El siguiente cobro Marcado Hay que intentar poner sache o algo ahí Si tienen suministros Tíralo aquí Venga, que nos podemos colar Y que no nos ve nadie Vamos para adentro Lo tengo, lo tengo el Gary Quitando Gary Sonda de defensa del punto de doble en el 4 Venga Listo Y un OP fuera Están en la nave siguiente Aquí tienen algo Aquí tienen algo Mira si lo puedes quitar Crío o granada Acaba de salir de ahí algo Hay que buscar el OP A mí también Pero hemos hecho daño de huevo Vale, el truco es el siguiente Tiro granadumo a la derecha Y entramos por la izquierda En el hueco de la vegetación Muerto Adelante Por la izquierda Por la calle En la calle En la calle Ironia, ¿estás vivo? Es milagrosamente Me han disparado Aquí detrás de De unos palés Dirección norte De mi posición Dos fuera Comandante, detrás tienes uno Siguiente Seguido a la nave donde estaba Ironia Satchel puesta en la nave un minuto Satchel puesta en la nave de WN4 un minuto ¿En cuál de las dos? En la primera ¿Dónde estoy muerto? Vale La casa es destruida Semi-horoga afuera, ¿no? Buena Venga, vamos a intentar entrar Chavales Vale, vienen desde la izquierda Estás horas a 98 Sí, está muy, muy Estatado ¿Por dónde está Ironia? Levantamos un par de Garry No, vamos, más a Más a lo este Pero eso antes Necesitamos algún Garry más Estas realmente en ataque No tenemos Garry defensa Venga, os marca Ahí también Más a la izquierda Ahí arriba Ahí arriba La MG fuera de arriba Vale, la ironia ha caído Tienen OPPY detrás de la nave Gente, me cambio de apoyo a otra cosa A ver si alguien puede salir de apoyo Y ponerse un minuto donde lo he puesto yo Sí, por favor ¿De coño? ¿No pasa nadie? OPPY en rojo Seguramente sea por que alguien está de paso para ahí Arriba la nave Pues nada, señores Ha terminado nuestro trabajo como ataque Estoy bien orgulloso de ustedes Volvemos al punto de partida ¡Gracias! ¡Gracias!